La Vida de la Vida Aquí se ve como mejor las flores Estamos empezando por el lote 1 En donde está la mayor productividad Esto está mejor que cuando venimos hace dos meses Realmente Esta es como la parte más bonita de la jica Creo que apenas estamos empezando Entonces no puedo decir que deje ese pedacito Para mantener el cultivo como se ve Necesitamos la semana entrante inminente Una fertilización Porque hoy podemos ver maracuyás como uvas Pero donde no las fertilicemos La mata empieza a abortar lo nuevo Lo que va a reponer esto que va a dar ¿Y estas cuándo las cosechan, Simón? Pues no a decir, don Simón En esta condición tenemos 10 hectáreas Más las 5 que hay en Finca 1 Más Canayma, que son otras 20 Sonría para la cámara Pero estas hojitas que están como muertas Lo mismo te digo de la operación manual Aquí hay unas que están como muertas Y Simón dice que eso no es muerte súbita Y no que es operación manual Ahorita preguntamos bien qué es Porque no entiendo mucho La verdad ha mejorado estos lotes Que están patios Este lotecito a mi modo de ver Pues yo no conozco, no está tan bonito Siempre tiene como hojitas amarillas Siempre vive ahí como hojitas muertas Siempre hay resiembra Esto es lo que queda aquí como al lado De la poscosecha que llama Simón No sé tal vez cuantas hectáreas hay No le dolió No sé si lo que le digo que en enero Y no le digo que se va a quedar No, esto necesita comida urgente Urgente ¿Quién está haciendo un tratamiento primero ante la bolsa y luego ante el ocho? ¿Esa es la prueba de fuego, Germán? Porque si logramos... El problema es un cultivo irregular Porque aquí hay muchas matricas muertas Estas son mis hermanitos, Germán Que tienen una enfermedad Acá se le está haciendo muy bien Y la puerta está ahí Y la puerta está ahí ¿Qué le está haciendo? Está... Uno sí ve más bonitos los cultivos ahora Algunas partes En algunas partes sigue habiendo hojitas muertas ¿Esta, cómo se llama esta enfermedad? ¿Cosario? Sí Esta es una enfermedad que le da la raíz Y pone la matica así como amarillosa ¿Vale plata, eh? ¿Vale plata, eh? Bueno, muy bueno Bueno, muy bueno Bueno, muy bueno Yo digo que están en medio de 200 grados, pero pensaría que están en más. Pero ya en el grado de maduración. El círculo vecino, el doble. Eso es lo único que tienen la finca de perros. Vamos a salir abajo. El resto de las natas, que es el 80% de esta finca, bueno, no hay nada. Jorge. ¿Ah? ¿De qué se ríe usted? Pues sabe. No sé. Esta está bonita. Esta se llama como, Jorge, ¿no? Fincador. ¿Y esta para cuándo más o menos está? ¿Cuántas hectáreas hay? Exacto. Exacto. Ellos tienen como otra razón. Si usted mira, creo que esta tiene otra dirección de notificación judicial, si no estoy mal. Y luego otros que muchas veces la gente tiene. nos acaban de sembrar 10 hectáreas o sea que esto va a dar en 7 meses como en agosto del año entrante y hay unas para mayo y otras para marzo y otras para enero bueno, hay que hacer un inventario bien de cómo es el tema de la productividad estamos acá en Canaima este cultivo se ve como más parejo aquí hay 20 hectáreas esta vale la pena firmarla desde arriba ¿esta está para cuándo Simón? ¿esta? esta está muy bonita solo que falta puntalería porque las matas están que caen la tendencia es más flor a flor estamos en el momento de la flor a cima porque si andamos un poquito más para el fondo estamos en el momento de la flor y ahora tengo esta tarea con Germán que Germán te deje como una cosita si no te parece gracias no es así si no es así si no es así si no es así si no es así está bien